¡Suscríbete al canal! En Colombia, por ejemplo, no, usted que va a compartir la habitación con alguien, eso ya es residencia, cambió ya al hotel. Entonces, una vez llegó un huésped y me dijo, ¿tiene habitaciones? Le dije, sí, señor, claro que sí tengo habitaciones, pero es que hay un señor que ronca mucho, ronca. Le digo, no, y eso usted no va a dormir. Le dijo, no se preocupe, deme la habitación. Se la di. Y al otro día se paró, ocho de la mañana, y lo vio otra vez así, tranquilo. Le dije, ve, y usted sí pudo dormir con ese señor, que ronca. Digo, sí, fácil. ¿Y qué hizo? Dijo, cuando llegué, apenas llegué por la noche, le di una palmadita en las nalgas y un besito, y ese tipo toda la noche recostó las nalgas en la pared y los ojos bien abiertos. No, yo me voy, mi amor, yo me voy, porque eso aquí con usted pierde el tiempo. Pero, angustia, una preguntita, una preguntita. ¿Cómo fue su primera vez? Ay, mi primer... ¿Cuál se fue su primera vez? Sí, claro. ¿El que solo se ríe? Pero será que ya perdí la virginidad. La primera vez fue con esto, hermano. Dios mío. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tiene pelos ahí? No, la primera vez que hacé una maleta así. ¿Usted qué piensa? Este, Rafael, es muy morboso, muy cochino. Bueno, yo me voy y los dejo tranquilos. Le quiero dar gracias a Richie Gold por estas gafas tan bonitas que me dio para protegerme del coronavirus. Venga, venga. ¿A usted cómo le dicen ahora? ¿La negra candela o qué? No, es que yo... Mi hotel es el Hotel de las Estrellas, están todos los famosos. Ojalá yo fuera la negra candela y tuviera el dinero que tiene la negra candela. Nos vemos. Les debo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Pucha de mí, me ganó el contacto! ¡Hasta luego! ¡Cuidado por ahí! Un día eso nos va a matar esa derroja. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, chao, que sí se va. Sí, saludos a Marcos allá, que Marquita ya sabe cómo era vuelta. ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Que ponga el flashback, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Angustias anda sin plata! ¡No tiene plata! ¡No tiene plata, angustias! ¿Nos puedo interrumpir? ¡Claro! Gracias. Mire, es que tengo una situación económica muy difícil, mire. Mi papá está en el cementerio. Mi mamá está en el hospital. Mi hermano está en la cárcel. Mi otra hermana está en el reformatorio. Necesito que me lleven con dinero. Vamos a regalarme plata para darle al señor. ¡Qué pecado! Hermano, ¿y si tiene toda su familia ubicada? ¿Para qué pide plata? ¿Para qué pide plata? ¿Para qué pide plata? ¿Para qué pide plata? Sí. Si ve todo lo que pasa por la plata, si tiene toda la gente ubicada, ¿para qué pide plata? ¿Para qué pide plata? Mateito, ¿a usted le gusta el café? Claro. Como buen parcha, como buen colombiano, se nota... El tintico. El tintico, el cafecito. Pues le tengo una gran recomendación, hermano. ¿Cómo le parecen a todos ustedes que Café La Rica es una verdadera, hermano? Sí. Café La Rica es uno de los patrocinadores oficiales. De nuestro programa Dame un like Y también apoyan A los Miami Marlins Claro que sí mi gente Y también tenemos Otro café que es delicioso Que es Cachita En serio Café Cachita El mejor para compartir Y como nos gustan Los colombianos Con las 3B Bueno, bonito y barato Tenemos a Grimal Joyería Grimal Joyería Es nada más Y nada menos Que la joyería De las estrellas Gracias a todos Nuestros patrocinadores Que hacen posible Este y todos Los programas De NTV Usa Yo también quiero Darle gracias a uno ¿A quién? A Di Crespo State House Di Crespo State House Está ubicado En la 137 72 150 Street Subwest En el corazón de Kenla A lo Tony Cortés Di Crespo State House Un gran patrocinador Muchas gracias A todos los patrocinadores Muchísimas gracias A todos nuestros patrocinadores Y a ustedes Que hacen posible Que nosotros Todos los martes A las 9 de la noche Estemos aquí parados Haciéndoles un show Súper divertido Para ustedes Y si usted Que está allá en casa Viéndonos No ha pautado Quiere pautar Quiere que su negocio Se mueva Mejorar sus ventas Vender sus productos Darse a conocer Pues comuníquese con nosotros Con nuestro equipo de ventas Y hará parte De nuestro show De nuestro programa Aquí en NTV Usa Mateo Tu primera vez Mi primera vez A ver Mi primer vez Fue en la casa De mis abuelitos En la casa De generado Casi siempre es en la casa De los abuelos Con los primos El abuelo le cagoteaba Uno la primera vez Bueno Pero eso con usted Los hombres Porque con nosotras Las mujeres Es Puli cagada De ahí no se mueve Soplando y aplaudiendo Al mismo tiempo ¿Cómo le fue a Mateo? Bien, bien Toda mi familia Me apoyó mucho En mi primera vez Todos estaban ahí Al lado mío Al lado suyo O sea que usted O sea usted fue en compañía Claro Estaba con toda mi familia Ahí al lado Cuente y cuente ¿Cómo te jugué? No pues yo empecé a cantar Y Yo dije Yo dije Usted se imagina La primera vez Con compañía O sea como Con público Eso dale Adentro muchacha Tú puedes Bueno y entonces Bueno Mateo Nosotros íbamos En la entrevista Antes de que nos interrumpieran En qué te inspiras No en qué respiras En qué te inspiras A la hora de escribir Tus canciones Como les estaba diciendo Yo me meto en la película Te metes en la película En la película En la película Eso Me meto en la película Y empiezo como A crear historias A crear historias Entonces muchas veces Empiezo a pensar como Hay gente que en ese momento Se está enamorando Por primera vez Está conociendo A la persona que cree Que es el amor de su vida Exacto Su primera vez Por ejemplo Eso Su primera vez Exacto Y de ahí empiezo Parto de eso Entonces empiezo Como a escribir Como bueno Te conocí He aprendido cosas así Y empiezo con eso ¿Me entiendes? Bueno aquí de chismosos ¿Alguna vez le has escrito Alguna canción a tus novias? De alguna forma Que conquistarlas ¿Y cuándo termina con ellas? Ah pues ¿Hay que componerles otra? ¿Sí o qué? Pues la saca de YouTube ¿La saca de YouTube? Sí Y la regalía No, no mi amor La platica No pelea con nadie No, ¿y quién dijo que yo la subo? Es que eso es una canción privada Es que Paisa que se respete ese enredador Perdón romántico Ok, bueno Mateito No te muevas No se muevan ustedes tampoco Vamos con el siguiente BTR Porque aquí somos Green Goals BTR Y vamos a ver nada más No, menos que a la Tuti Play La Tuti Play ¡Tuti! Hola amigos Soy la Tuti Play La chica de redes sociales Tuti Play Dame un play Dame un like Dame, a mí, a mí, a mí, a mí Sí, sí, sí Oh, te tengo entre mis manos Y cuando te quiero mucho ¡Ah! ¿Qué dijo Rafa? No seas mal pensado ¡Uy! No, no, no ¡Ah! 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 ¡Arroba el gel! ¡Ah! 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 ¿Te tengo en mis manos? ¡Ah! 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 Divertido, divertido, divertido Dame un like corazón Eso me lo merezco Para el segundo tweet Tweet, 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 tweet Twink, 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 Twink Twink, Twink y Play ¿Sí se mueve? Para el segundo tweet Y dice así Te estoy deformando tus orejitas Te las dejo como Dumbo Como Dumbo Arroba el tapabocas ¡Ah! 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 El tapabocas ¡Ah! 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 Las orejas así, el tapabocas, el baño y el caucho. Soy la Tuti Play, la chica que se sabe todo en redes sociales. Dame un like, síganos, síganos ahí. Síganos ahí, síganos ahí, síganos ahí, sí, sí, bye, bye. ¡Ay, ay, ay, la Tuti Play! Si veo a Rafa aquí, es que... ¿Usted pensó? ¿Usted imagina otra cosa? No, no, yo dije eso. Yo creo que esa fue la primera vez de la Tuti Play. La Tuti Play. ¿Cómo te pareció la Tuti Play, Mateito? Pues muy Play. Muy Play, demasiado Play, Tuti Play. Tan Play como Paola, Paola es Super Play. ¡No! Paola es la chica fresa. ¡Fresa, fresa, fresa hoy! ¿Pero usted quién le dice naranjao? Es rojao. Es un naranja, mamita. Yo soy daltónico, para mí es un naranjao. Para mí es fresita. Es una fresa. Es una fresa. Es que depende como del punto de vista que lo quieras ver. Si quieren que sea una fresa, me les voy a mirar una fresa. Pues claro, mamita, si yo la miro así, es una fresa. Si la miro así, veo cocos, pero la fresa es la fresa. Mateito, entonces, específicamente en esta canción que nos acabas de cantar, fresa, ¿cuál es la historia? ¿De dónde viene esa canción? ¿Por qué nació? Te estabas comiendo una fresa con chantilly, con crema de chantilly. Me antojaste. Y dije, voy a componer una canción como que sus besos sean como de fresa. ¿Cómo nació esta canción? A ver, esta canción tiene una historia muy, muy particular. Y es que empecé a hacer un ritmo así, como de popsito urbano, todo eso. Y a mi Instagram subí una encuesta. ¿De qué les gustaría? ¿A qué les suena esta canción? Entonces, claro, empieza todo el mundo con sus vainas. Que no, que de amor, que no, que de odio, un montón de cosas ahí. Sí, pero una respuesta bien particular que fue un reto. Y pusieron fresa. Yo, fresa. Y yo así, filosofando, y yo, ¿qué es una fresa? Y yo, ¿una fresa? Una fresa. Pero entonces, fresa en Colombia también es alguien muy ple. Claro, muy como ella. Claro. Ah, sí, eso es una fresa. Ay, hello. Hello. Bueno, pero también la fresa es una fruta. Pero también es un sabor. Y entonces, la fresa son mil cosas. Oigan, si sabe usted, ¿la fresa es sabor? Claro. Sabor, rimos. Oigan, ¿por qué me interrumpe el muchacho? Venga, es que llegó una última hora, un flashback. ¿Un flashback? Oigan, flashback, suéltelo. Flashback, suéltelo. Flashback. ¿Sabe usted qué famoso deportista reconocido a nivel mundial tuvo que ser intervenido quirúrgicamente con tan solo 15 años de edad? La respuesta más adelante aquí en Dame un Like. Oigan, ¿lo tiene. Lo que estáis. Oigan, ¿lo tiene. Lo que estáis. Bueno, con nadie la de 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 la blaza. Gracias.